Música Les doy la más cordial bienvenida a este espacio de diálogo abierto en el cual discutimos asuntos que consideramos que son importantes tanto para la vida universitaria como para la convivencia en nuestra sociedad. Hoy vamos a abordar un tema que es de una actualidad muy grande y cuya magnitud es también, podríamos denominar, asombrosa. Y es el fenómeno de las migraciones. El ser humano ha sido un ser migrante. Ha migrado en todas las latitudes y en todas las direcciones a lo largo de su existencia. Pero las migraciones se han vuelto quizá más masivas en los últimos siglos. Si nosotros, por ejemplo, pensamos en las consecuencias que tuvieron las guerras europeas del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, hay quienes calculan que alrededor de 30 millones de europeos migraron de sus diferentes países hacia otras partes del mundo. Es entonces un fenómeno que no es enteramente nuevo, pero que ahora creo que toma dimensiones y características especiales. Para hablar sobre esos temas, hemos invitado en esta oportunidad al doctor Carlos Sandoval García, quien es profesor de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica y quien se ha dedicado durante gran parte de su vida académica a investigar sobre el fenómeno de las migraciones en el mundo, pero específicamente también en Centroamérica. Carlos, muchísimas gracias por aceptar esta invitación para conversar sobre un tema que tiene dimensiones muy diferentes, facetas muy complejas, pero que en los últimos tiempos, a raíz, por ejemplo, de las migraciones que se dan de Siria hacia Europa, de África hacia Europa, pero también de África a través de América Latina hacia los Estados Unidos. Bueno, es un fenómeno verdaderamente complejo que es, como decía, de múltiples dimensiones y que esta complejidad invita precisamente a llevar a cabo un análisis y una reflexión por todas las implicaciones que tiene, que tiene para los países receptores, pero también que tiene de manera muy directa para aquellas personas que se ven forzadas por una u otra razón a migrar, sabiendo que las causas de la migración también son múltiples. Pero bueno, muchísimas gracias, Carlos, por esta oportunidad y quisiera que empezáramos conversando sobre el fenómeno migratorio, cómo se da a lo largo de la historia y cuáles son las características que empieza a adquirir ahora en el siglo XXI. Muchas gracias, don Henning. Muchas gracias por la oportunidad, porque efectivamente, posiblemente las migraciones constituyen uno de los temas más debatidos hoy en día. que hubieran recién se llevaron a cabo las elecciones de medio término en los Estados Unidos y no es sorpresa que también allí uno de los temas fundamentales por lo menos del presidente Trump fue justamente el tema migratorio. Quizá lo sorprendente es que, como usted decía, no es un fenómeno nuevo a lo largo de la historia, más bien la constante ha sido los desplazamientos de poblaciones de una región a otra. Por ejemplo, en nuestra Centroamérica, colegas de la arqueología investigan hoy en día cómo comunidades precolombinas se movilizaban a lo largo de lo que llamamos Mesoamérica, que nos dan una dimensión histórica muy rica porque nos sacan del presente y nos colocan el tema migratorio en una escala temporal mucho mayor y nos confirman que posiblemente más bien lo que ha sido la constante de las personas y los seres humanos ha sido justamente la movilidad. Quizá la pregunta que emerge es por qué si ha sido una constante de la humanidad, el traslado, el desplazamiento, ¿por qué ese traslado y ese desplazamiento es tan sancionado en el siglo XX y no se diga en lo que llevamos de este siglo XXI? A lo largo de la historia, entonces, podemos ver diferentes causas de esas migraciones, incluso diferentes magnitudes. Yo mencionaba en las palabras introductorias cómo en Europa se calcula de una manera así muy general que emigraron alrededor de 30 millones de personas. En lo que va de, digamos que de 1850 hasta justamente después de la Primera Guerra Mundial, o sea, 1918-1920. Y aquí incluso yo puedo hacer una acotación familiar. Mi padre, que era danés, migró en 1921 de Dinamarca al continente americano, llegó a Nueva York, lo hizo como efectos de la Primera Guerra Mundial, porque la juventud en un continente devastado por la guerra, precisamente, mi padre en ese momento tenía 20 años, buscaba nuevos horizontes y nuevas oportunidades. Entonces, podemos ver que hay diferentes causas, diferentes circunstancias. Luego, se dieron también las migraciones por conquista y colonización, como aquella que se da precisamente en el continente americano, con las consecuencias que son harto conocidas de una muerte masiva de muchos de los pobladores originarios de la América nuestra. Pero, en los últimos años, vemos que las migraciones están muy incitadas, diría yo, o muy determinadas por problemas, por situaciones bélicas y también por el hambre. ¿Cómo visualiza usted estos movimientos migratorios que se dan en el mundo? ¿Y cuáles son las características digamos más sobresalientes de la percepción que se tiene sobre estos movimientos migratorios? Bueno, yo diría que es muy probable que la palabra misma migración con la acepción que tiene hoy en día tenga mucha relación con la constitución de los estados porque es muy probable que la condición de migrante y particularmente de migrante internacional o extranjero se haya exacerbado por la necesidad que tienen los estados de determinar sus fronteras y por el ejercicio del control de su territorio que otorga legitimidad a esta forma histórica de organización del territorio que llamamos estados eso yo creo que hace de la migración un fenómeno moderno en el sentido no para decir que antes no hubo sino que el estado empieza a generar políticas a generar también controles que van dándole un gran protagonismo a la migración por ejemplo hasta hace apenas un siglo se podía ingresar al territorio que hoy conocemos como los Estados Unidos sin una autorización formal hoy eso es prácticamente imposible y si uno piensa que es un siglo en la historia de la humanidad pues uno diría es ayer yo diría que entonces la constitución de los estados produce esa esa categoría social que hoy es tan relevante y que llamamos migrante antes pareciera que era más bien consustancial al ser humano cambiarse el lugar por razones climáticas por razones económicas por el hambre y hoy eso es más prominente que nunca si bueno por supuesto que la constitución del estado nacional viene a ser un factor verdaderamente importante para comprender el fenómeno migratorio y la connotación que el fenómeno migratorio adquiere y el estado nación es un es una construcción política relativamente reciente o sea estamos hablando del siglo finales del siglo 18 y durante el siglo 19 incluso alguna de las naciones ahora existentes viene a constituirse tardío ya el siglo el siglo 20 pero si vemos Europa un país como Alemania por ejemplo se constituye muy muy tardíamente y experimenta por las guerras y por la caída del imperio germano romano experimenta también divisiones internas entonces esto tiene que ver también con el concepto de nación y concepto de nacionalidad que se deriva precisamente de la construcción del estado moderno y el estado empieza a ver como una amenaza posiblemente la migración del extranjero esa es una categoría sobre tengo que confesarlo no he pensado mucho excepto por lo que Albert Camus desde otra perspectiva trata en su gran novela el extranjero pero bueno la categoría del extranjero también empieza a manifestarse como resultado de la conformación de los estados si en el caso de Europa por ejemplo otro otro caso muy relevante es la misma Italia que es de los de los estados tardíos de la Europa donde hoy el el control migratorio es es más fuerte y en donde la historia dice que en ese en ese siglo XIX en donde millones de personas dejaron dejaron Europa en esos grandes esos grandes movimientos humanos la emigración italiana fue de las más relevantes ¿verdad? la gran ironía es que hoy está digamos en el en la primera fila llamando para para cerrar Europa cuando hace apenas unas décadas digamos un siglo más bien eran los italianos los que buscaban una nueva patria muchos de los cuales la encontraron acá en América Latina ¿verdad? claro aquí en Costa Rica especialmente ¿verdad? se formó lo que llamamos en Costa Rica una colonia italiana muy importante que tuvo ha tenido una incidencia social política y económica muy grande incluso ha participado en la en desarrollo de regiones enteras en nuestro país como es la región de Cotobrus de San Vito ¿cómo no? pero llega el momento sí ciertamente en que ese tipo de migraciones ante las cuales los países estaban muy abiertos empiezan a ser vistos como una como una amenaza sí yo diría también que hay un cambio importante y es que a lo largo del siglo XIX y con más acento en las primeras décadas del siglo XX buena parte de la migración era migración europea conforme vamos terminando el siglo el siglo XX la migración europea empieza a constituir un porcentaje más alto de la migración internacional y eso empieza a vincular el tema de la migración con el tema de la nacionalidad y de aquello que se supone es característico de la nacionalidad de suerte que los Estados Unidos que por por muchas décadas se autodescribía como nación como una nación de inmigrantes hoy en día esa especie de nación de inmigrantes pareciera muy lejana de la autoimagen que podrían tener amplios sectores de la sociedad estadounidense no se diga de quienes son afines al presidente Trump que para nada aunque en su propia biografía esté esa historia de inmigración se ve identificado con la expresión somos una nación de inmigrantes claro los Estados Unidos son un caso verdaderamente llamativo con respecto al hecho de que se forma gracias a migraciones realmente masivas y provenientes de muy diferentes latitudes del planeta de Asia de América Latina y de Europa sin caer en simplificaciones pero uno podría decir que por ejemplo el el Midwest o sea la parte del centro el centro de los Estados Unidos fue desarrollado o colonizado entre comillas por migrantes escandinavos en Indiana por ejemplo en Ohio y en Illinois se encuentran suecos daneses noruegos verdaderamente de una manera relativamente abundante diría uno mientras que en California y la Florida vemos una migración latinoamericana o hispanoamericana también muy abundante llega así el momento en que esta nación con un discurso que es una negación de precisamente esa diversidad y pluralidad empieza a poner a los blancos americanos como los verdaderos americanos y se empieza a hablar entonces de esta supremacía blanca un fenómeno del cual nosotros como nación tampoco hemos escapado ha habido un blanqueamiento de la identidad costarricense como no y además políticas migratorias que han procurado atraer población europea como parte de este proceso que se inicia a finales del siglo XIX de Costa Rica de constituir la nación y el estado nacional en donde hay un elemento étnico claramente priorizado incluso se habla y es objeto hasta hoy de polémica de que también había como un cierto límite para el paso de población afrodescendiente que se evitaba no se quería que llegara a las zonas digamos que nosotros llamamos el valle central de manera que sin duda esa esa idea de que la nación se construye no exclusivamente pero en parte al menos por referencias étnicas muy a menudo relacionadas con la blanquitud también es una idea que ha sido muy prominente en Costa Rica y de hecho circula o se convierte en el sentido común que dice o diría que somos una nación entre comillas blanca y que eso nos distingue en Centroamérica y nos permite construir chistes y otras formas derogativas y despectivas del resto de las naciones centroamericanas Carlos vamos a hacer una pausa señoras y señores volvemos dentro de un minuto para continuar con esta interesante conversación estamos de vuelta en esta conversación sobre el fenómeno migratorio sobre el tema de las migraciones con el doctor Carlos Sandoval aquí nuevamente agradezco su gentileza de acompañarnos en este programa Carlos hablamos del fenómeno migratorio en términos generales o universales pero bueno tenemos en Centroamérica unas migraciones que son verdaderamente grandes por un lado y por otro lado son muy dramáticas cuáles son las características de la migración específicamente en los países centroamericanos y supongo que entre los diferentes países habrá algunas diferencias y algunas especificidades bueno una primera referencia que podríamos hacer es que una estimación de la migración internacional total hoy en día alcanza más o menos un 3% de la humanidad en América Latina la estimación ronda al 6% en Centroamérica una estimación una estimación conservadora podría ser que ronda entre el 12 y el 14% caramba y a qué se debe esa magnitud tan alta eso nos da una escala bueno yo diría que hay varios factores que se reúnen y se combinan de muchas formas uno primero yo diría que sería como la violencia estructural que ha caracterizado nuestra región por muchas décadas que hoy a 30 años de los acuerdos de Esquipula 2 a 31 años de los acuerdos de Esquipula 2 no vemos un cambio para bien por el contrario más bien pareciera que entramos en un ciclo muy incierto en Centroamérica es decir hay una violencia estructural empotrada en la región yo diría que además hay un segundo factor que es la violencia criminal a las disparidades de las injusticias que tiene muchas décadas hoy se suma la violencia generada por disputas territoriales en torno a sustancias ilícitas por una presencia muy alta de armas que incrementan las pérdidas de vida la violencia la extorsión y agregaría tal vez un tercer factor que también es importante que son las distintas manifestaciones de violencia de género que están presentes en Centroamérica y la combinación de esos tres factores obliga a una enorme cantidad de personas a dejar de manera forzada sus países lo hemos visto en las últimas semanas de los últimos meses de este año 2018 con la salida de personas de Honduras de El Salvador que ya no les diría yo no les no les motiva la la desesperanza sino la desesperación por por encontrar una posibilidad aunque sea muy incierta aunque sea muy remota en el sentido más literal de la geografía porque lo separan unos dos mil kilómetros entre San Pedro Sula Tegucigalpa y las fronteras o los puntos fronterizos entre México y los Estados Unidos y aún así deciden salir algunos con niños o niñas en brazos hay mujeres que han dado a luz en el camino de manera que es una es una situación realmente seria que me da la sensación a mí que los gobiernos se han quedado o se están quedando muy cortos frente a los retos que tiene nuestra región centroamericana después de la firma de los tratados de paz en Centroamérica acontecidos hace 31 años bueno se provocó como una cierta esperanza sin embargo realmente la paz no vino a nuestros territorios se provocó más bien una mayor tensión social que con el tiempo ha conducido precisamente lo que estamos ahora conversando entre los muy diferentes aspectos que usted mencionaba en su intervención decía las disputas territoriales en concreto cómo se ven esas disputas territoriales si yo sé que usted ha investigado el fenómeno muchísimo y ha viajado por Centroamérica precisamente para conocer cómo es que todo eso se manifiesta conozco este trabajo extraordinario del documental sobre patria casa en tierra ajena casa en tierra ajena que es un documento fabuloso realmente fantástico estupendo y muy impactante muy escalofriante diría uno porque nos pone una realidad muy dura muy cruel frente a nuestros ojos esas disputas territoriales se dan a nivel macro y a nivel micro incluso en los mismos asentamientos digamos en los mismos barrios se dan estas disputas cómo es que se ha ido digamos construyendo esto bueno hay varias uno podría citar casos o dinámicas de disputas territoriales que hoy vivimos en Centroamérica unas por ejemplo están caracterizadas por las disputas en torno al control de los recursos por ejemplo mineros de las fuentes de agua que producen una gran cantidad de conflictividad hoy en Centroamérica por ejemplo la situación de la minería extractivista en Centroamérica cobra vidas desplaza poblaciones contamina mantos acuíferos es una realidad podríamos decir de México y si seguimos bajando podríamos llegar a Chile con mucha facilidad de eso eso lo hemos documentado en el Anuario de Estudios Centroamericanos que es una una publicación que tenemos acá en la Universidad de Costa Rica esa es una dinámica la disputa de las grandes corporaciones por lo que se ha venido de llamar los bienes comunes otra dinámica de disputa en los territorios es más podríamos decir la violencia criminal que germina en torno a la pequeña comercialización de sustancias ilícitas y la presencia de grupos criminales que en algunos países de Centroamérica comúnmente se les conoce como maras o pandillas que efectivamente tienen un control literal del territorio el caso tal vez más triste diría yo es el caso de El Salvador en el marco de la cátedra Humboldt en el año 2017 realizamos un trabajo de encuesta por ejemplo en una colonia un municipio de San Salvador que se llama Apopa y particularmente en una colonia que se llama Popotlán en donde yo no salía del asombro cuando alguien me dice bueno es que si yo vivo en un sector de la colonia controlado por una pandilla y quiero ir a un colegio o a una escuela o a una iglesia o a una tienda de abarrotes o llamaríamos nosotros mini super que está controlado por otra pandilla yo no puedo cruzar y cuando se dice no puedo cruzar es que no puede cruzar en sentido literal físicamente no se puede cruzar el desplazamiento no se puede una persona a quien estimo mucho que facilitó el trabajo de campo de San Salvador me decía bueno es que los estudios de migración enfatizan los muros que separan los países pero me decía ella al interior de esta colonia hay muros no están construidos físicamente pero están ahí en la noche que hay que cobrar por pasar en automóvil hay una extorsión que está en el tejido de las comunidades y no y no hay exenciones es decir no se puede no pagar y claro lo que uno ve es que casi que independientemente de cuál es el gobierno o los gobiernos o las convicciones políticas de los gobiernos que están en el poder ejecutivo las posibilidades de imaginar política pública para regenerar el tejido comunitario no están a la mano es decir no parece haber una una política visionaria que pudiera dar origen a oportunidades a capacidades para salir de esa de esa cultura la violencia que cobra o incluso más vidas que en los periodos de la década de 1980 cuando hubo guerras civiles es decir es una situación apremiante angustiante sobre la cual siento yo y eso lo digo con mucha pesadumbre me parece que nuestra generación se está quedando corta en términos de poder hacer una diferencia sobre el terreno es decir bueno no es posible que alguien no pueda ir a estudiar sencillamente porque el edificio de la secundaria está controlado por una pandilla distinta a la que controla el sector de mi colonia eso diríamos no es admisible pero esa es la realidad así estamos viviendo en Centroamérica si bueno eso significa que las normas contenidas en el cuerpo jurídico por ejemplo de una de una nación de un país bueno si hablamos de El Salvador que ese cuerpo jurídico nacional es que no es aplicable a la vida cotidiana puesto que rigen otras otras leyes que han surgido de una descomposición o de una redefinición del tejido social y que ha conducido precisamente a este tipo de realidad ahora uno también podría ver que en los últimos años también han habido procesos electorales y ocurrirán de hecho con con el caso de El Salvador el primer domingo de febrero del año 2019 y lo que uno ve es que pareciera que la política electoral con sus promesas en Honduras en el año 2017 en Guatemala hace poco más pero igual con un con un enorme vacío de respuestas respecto a las necesidades de los sectores que son mayoritarios y en los cuales las personas jóvenes son mayoría que ese es otro tema me parece a mí muy importante en estas colonias la inmensa mayoría de las personas que las habitan son personas jóvenes para quienes las oportunidades son un escenario muy lejano y claro la reproducción de patrones de violencia está está a la vuelta ¿verdad? ¿cómo cómo crear alguien alguien decía en una en una discusión que tuvimos hace poco en el marco de una actividad del sistema de estudios de posgrado que ocuparíamos decía esa persona un escripulas 3 yo pensaba caramba con todas las reservas que uno pudiera tener por el curso que tuvieron los acuerdos de paz pareciera que requerimos una una gran imaginación política que hoy no tenemos para asegurarnos el futuro en Centroamérica y y mientras tanto lo que lo que está parece que ocurre no es tanto explosiones sociales en el sentido de de grandes conflictos pero una suerte de implosión social es decir las sociedades implosionan hay un lo que usted decía como un deterioro muy fuerte del tejido social de la convivencia social que va debilitando la vida en el espacio de los barrios de las colonias donde vive la inmensa mayoría de la población se trataría incluso para seguir con la misma imagen bueno prácticamente de ilbanar de nuevo los hilos para que crezca o se produzca un nuevo tejido social pero eso vendría a ser prácticamente revolucionar toda la sociedad como ahora está estructurada como ahora está concebida y también aprovecho de la oportunidad para mencionar ya que el tema de las luchas territoriales llevó a indicar lo importante que ha sido la lucha por los recursos naturales como el agua por ejemplo que Centroamérica es un lugar muy peligroso para las personas que luchan a favor de los derechos ambientales pero también es un lugar muy peligroso para quienes quieran ejercer el derecho a la libertad de expresión y de prensa este es un territorio verdaderamente hostil ante ambos derechos ambos derechos en Honduras creo que es el país que tiene la mayor cifra de homicidios de ambientalistas en el mundo y lo hemos visto de una manera muy triste y verdaderamente muy dramática en los últimos años si sin duda la defensa de lo que serían los elementos básicos de la vida pone en riesgo y ha acabado con la vida de muchas personas y quizá lo que lo que más desazón produce es que pareciera que no no estamos en un ciclo propositivo en un periodo de imaginación creadora de la vida en Centroamérica sino más bien en una actitud de defender los espacios mínimos tal vez eso si bien en Costa Rica hay una conflictividad importante a lo mejor no tenemos suficiente registro de las dificultades que hay en Centroamérica no para subestimar los retos que tiene la sociedad costarricense pero si para decir también que no deberíamos menos preciar lo que hemos alcanzado como sociedad con todas las diferencias que podamos tener con todos los debilitamientos que han habido pero nosotros como sociedad hemos alcanzado condiciones muy muy distintas a la fragilidad de la vida que caracteriza hoy las sociedades centroamericanas pero eso no nos exime de que en Costa Rica si ciertamente por otras razones haya ciertas regiones en las cuales se da una migración importante de parte de su población sobre todo de población masculina la región de Dota o la región de Pérez Celedón son regiones en donde se ha dado una migración que proporcionalmente viene a ser quizá menor o en términos absolutos incluso no obstante es un fenómeno presente aunque sea por otras razones yo supondría que la razón principal de estas migraciones que acabo de mencionar son razones laborales que no encuentran forma de poder hacer su vida de una manera digna y que no ven perspectivas de desarrollo en sus diferentes comunidades si bueno una estimación de la emigración costarricense podría rondar un 3% de la población si muy por debajo entonces del resto de Centroamérica del resto de Centroamérica ahora ese 12% digamos yo sé que es una estimación eso atañe a millones de personas ah si es una cifra enorme es decir estamos hablando de vamos a ver 9 10 millones de personas si es una cantidad verdaderamente muy grande pensemos el doble de la población de Costa Rica para ponerlo para dimensionarlo en nuestra escala para un territorio que no es tan grande y además cuya población es relativamente pequeña bueno vamos a hacer una pausa aquí Carlos directamente tenemos que hacerla y volvemos con ustedes señoras y señores nuevamente en unos instantes regresamos a esta conversación que versa sobre un tema muy interesante muy problemático al mismo tiempo que es sobre las migraciones en el mundo y en el último segmento estábamos hablando específicamente sobre las migraciones centroamericanas muchas veces Carlos cuando se habla de migrantes se habla de migraciones ilegales y esto yo personalmente lo he visto siempre como una denominación incluso como un discurso verdaderamente digamos agresivo y desvalorizante de la condición humana porque parto de que ningún ser humano es ilegal tal vez podríamos hablar de migraciones en condiciones de irregularidad puesto que hay normativa internacional leyes de los diferentes estados y convenios internacionales que regulan pues el tráfico de las personas el tránsito de las personas de un país a otro o entre los países en general creo que es muy importante entonces enfocar la parte normativa que tiene que ver con las migraciones y sobre todo rescatar el derecho de las personas cuando visualizamos el fenómeno de las migraciones como quedamos entonces con los derechos humanos de estas personas sí hay una gran cantidad de interrogantes bueno por ejemplo la declaración universal de los derechos humanos que está por cumplir el diciembre de este año 2018 70 años el 10 de diciembre el 10 de diciembre de su promulgación por ejemplo en materia migratoria garantiza el derecho a emigrar es decir el derecho a dejar el país de nacimiento de las personas eso tiene una razón verdad es que posterior a la segunda guerra mundial era difícil salir de algunos países sobre todo de países que en los países socialistas pero la declaración no resuelve el tema del derecho a emigrar es decir el derecho a residir en otro país y pareciera que también se requiere crear o imaginar o proponer un derecho que pudiese formular como en términos del derecho a no tener que emigrar es decir que la migración no sea forzada sino que sea electiva hoy en día en América Central y en muchos lugares migrar es una obligación no es una elección es una opción de sobrevivencia claro que sí de sobrevivencia y entonces cómo garantizar el derecho a emigrar es una gran discusión que tenemos abierta y por dónde va la discusión Carlos sobre este tema qué cosas se ponen sobre la mesa bueno yo diría que hoy estamos en una etapa diría yo a nivel internacional muy compleja porque ha ocurrido algo muy interesante y es que la migración se ha convertido en una especie de bandera de la política de las derechas eso pues claro que el ejemplo más evidente es el gobierno del presidente Trump pero si uno ve Europa bueno en Hungría por ejemplo ¿cómo no? Austria Austria Polonia incluso los países escandinavos que han sido tan liberales en el sentido de la aceptación de la libertad se han vuelto mucho más restrictivos las elecciones recientes en Suecia lo confirman ¿verdad? un resultado cerrado entre esa nueva derecha que coloca la digamos la xenofobia o la anti-inmigración casi como su bandera entonces bueno en ese escenario político el trabajo por los derechos se vuelve un trabajo más difícil porque hay un digamos hay un entorno político muy muy adverso y no parece fácil cómo crear cómo legitimar los derechos para decirlo con palabras de una filósofa muy importante Hannah Arendt cómo tener derecho a tener derechos cómo cómo legitimar el derecho a tener derechos que es quizá la pregunta principal ¿verdad? o la pregunta inicial sobre qué fundamento legitimar el derecho de las personas a dejar un lugar un país y trasladarse al otro eso me parece a mí que que está en la en la discusión en en muchas regiones del mundo y me da la impresión a mí que es más bien hoy estamos más bien tratando de defender lo conseguido y no tanto de ampliar los derechos es decir que ya defender lo que hay es una tarea muy ardua y no no hay como un horizonte utópico hoy en muy pocos temas lo hay y menos en el tema de las migraciones si yo en una oportunidad leí un un ensayo de Habermas el filósofo alemán que trataba del tema de la migración ya la verdad es que fue hace tantos años que lo leí que no me acuerdo de su título pero Habermas decía que las migraciones europeas han sido tan masivas y la recepción en otros países ha sido tan generosa como lo podemos atestiguar aquí en América Latina donde hemos tenido migraciones ya lo mencionábamos anteriormente de italianos de alemanes de franceses de chinos bueno de muchas nacionalidades bueno de manera que nosotros también en las tierras americanas latinoamericanas deberíamos haber aprendido de esa misma generosidad generosidad con la cual los migrantes han sido recibidos y que ahora en retorno ante las nuevas migraciones deberíamos reconocer y rememorar esa generosidad con que fuimos recibidos muchos de nosotros o de nuestras familias son múltiples personas en Costa Rica entonces aquí como que debería partirse de un reconocimiento del otro y también de un reconocimiento de aquello de lo cual nosotros también nos vimos beneficiados que fue haber sido recibidos en paz y con generosidad por parte de todos estos países entonces como que tendríamos que hacer un poco de reelaboración histórica incluso en muchos casos de elaboración biográfica para poder ver con ojos más gratos y con ojos más bondadosos las migraciones que se llevan a cabo sí yo creo que el recurso a la biografía y a la historia es indispensable creo que podría permitir reconocer cuán interdependientes hemos sido a lo largo de la historia verdad y también cómo alentar la hospitalidad y la interculturalidad verdad porque quizá una de las de las ideas más enraizadas hoy en día es esta idea de que las sociedades constituyen una sola cultura y que esa cultura es homogénea cuando en realidad para el caso de la sociedad costarricense pero se podría decir prácticamente en su generalidad para cualquier sociedad la población que constituyen las sociedades modernas es resultado de múltiples relaciones de múltiples idas de múltiples llegadas quizá la gran pregunta es por qué si así ha sido a lo largo de la historia ese reconocimiento se vuelve tan difícil verdad si porque ahora precisamente ahora esto se vuelve tan problemático qué es lo que está siendo amenazado lo que uno a simple vista observa es que las diferentes naciones las diferentes grupos nacionales reaccionan con una violencia real o sea material o simbólica porque ven amenazado su propio espacio de vida y esto sí que es un término bastante problemático porque recordemos que eso es un término que fue utilizado por Hitler el espacio de vida el Lebensraum el espacio vital que fue reclamado precisamente por los nazis para conquistar nuevos territorios según su ideología para reconquistarlos y estaríamos cayendo en nuestros propios países en la reproducción de una ideología o de una política que marcó uno de los momentos más tristes uno de los momentos más deshumanizados pues de la historia relativamente reciente sí sin duda pues el caso de la Alemania es evidente por ejemplo el auge que ha tenido la la derecha en la política electoral representada en este partido alternativa por Alemania pareciera como que el recurso a la historia se queda corto hay algunos análisis que dicen que los procesos de nacionalización de las economías han producido una nacionalización de la política y que entonces ese sentido de amenaza del espacio de vida de alguna manera se intenta compensar con este con esta fuerza que tiene este nacionalismo chauvinista o nativista que se ha empotrado en la política posiblemente mucho de eso esté ocurriendo y claro que uno de los mayores retos para las universidades para para los medios de comunicación sin duda y para otras instituciones es como salirle al paso a esta nacionalización de la política quizá sea de las tareas más complejas más urgentes y sobre también sobre la cual no tenemos muchas claves o muchas certezas de cómo intervenir para desmontar este andamiaje que además es muy persuasivo porque da seguridad cuando priva la incertidumbre y eso se escucha bien se vota bien se vota en elecciones no se vota con B cómo votarlo con B como hacerlo a un lado no parece una tarea fácil si se trataría entonces de humanizar darle un rostro humano a la comunicación a la política darle un rostro humano a la convivencia para que esta sea posible en la diversidad en la pluralidad en la multiculturalidad y desgraciadamente en Costa Rica hemos en diferentes momentos no solo recientemente sino en años atrás hemos visto también manifestaciones de xenofobia y de chauvinismo en términos generales y bueno yo traigo aquí a la memoria lo que sucedió durante la misma segunda guerra mundial en que aquí se construyeron campos de concentración que no tenían exactamente las mismas características de aquellos que se hicieron en Europa en Alemania en lo que es hoy la República Checa en Polonia etcétera no ni fueron campos de exterminio por supuesto hay un mundo de diferencia pero si hubo campos de llamémoslos de retención o detención de personas en ese momento sobre todo alemanes e italianos y sus propiedades fueron confiscadas entonces en Costa Rica también hemos tenido momentos verdaderamente delicados en lo que respecta al respeto pues de derechos consagrados bueno imaginemos por ejemplo esto de la confiscación de propiedades entonces en Costa Rica no estamos absolutamente libres de eso aunque nos creemos muy libres de de los pecados capitales digamos de la globalización o de esta nueva ola de globalización que efectivamente ha conducido a una gran exclusión social y a un resurgimiento de los nacionalismos y aquí yo creo que podríamos tocar aunque sea brevemente nos quedan ya pocos minutos podríamos tocar brevemente esos esos repuntes o esas manifestaciones de xenofobia que se han dado últimamente en estos días aquí en la ciudad universitaria precisamente se presentaba la obra el Nica que ahora podríamos decir más bien la Nica porque esto ha sido retomada en la obra por la esposa de Meléndez y bueno ha tenido una gran repercusión ¿cómo cómo se nota esta sensibilidad ante estos fenómenos? Sí, yo creo que por una parte podríamos decir hay un resurgimiento una especie como manifestaciones sobre brotes xenófobos a veces muy frecuentes en redes sociales incluso en esta manifestación que hubo en el mes de agosto en contra de la inmigración y al mismo tiempo yo creo que este año 2018 ha sido un escenario para sacar también las reservas de hospitalidad que tiene esta sociedad costarricense que a lo mejor no no se no son tan tan visibles o tan visibilizadas pero que en ciertas condiciones eh alienta mucho ver ver las las respuestas en en este mes de octubre de este año 2018 hemos tenido la oportunidad de recibir acá en la Universidad de Costa Rica a Cristina Bruno quien eh protagoniza la obra La Nica Cristina hace una una transición biográfica y familiar de la obra de César Meléndez por muchas personas conocidas llamada La Nica y escenifica con su experiencia de mujer una obra que que reunió a cientos de personas en el auditorio que llamamos aquí en la Universidad de Costa Rica de la Ciudad de la Investigación unas 400 personas se reunieron y quizás lo que me parece mi más sugerente es que al mismo tiempo que en este año 2018 hemos tenido manifestaciones de xenofobia de rechazo a la migración también es cierto que la la cálida acogida que se le dio a Cristina y a la obra en la Universidad de Costa Rica y en otras salas en donde se ha estado presentando confirma que la sociedad costarricense también tiene reservas de hospitalidad eh que nos permiten por una parte estar razonablemente preocupados por esta xenofobia que también nos habita pero también nos hace tener esperanza de que podemos ser hospitalarios podemos ser solidarios y que sobre todo no renunciemos a la esperanza porque de lo contrario se instala un pesimismo que es que es desmovilizador que 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 tiende a capitular a decir no se puede hacer nada creo que la la esta cálida puesta en escena que tuvimos aquí en la Universidad de Costa Rica de la NICA nos confirma que que la sociedad costarricense en medio de las dificultades tensiones y conflictos que que atraviesa también tiene reservas que son dignas de resaltar y de visibilizar porque también en esta en esta cultura pesimista que a veces nos nos habita le damos menos crédito a la esperanza y más peso al pesimismo creo que es hora de hacer un balance si ante estas fuerzas disruptivas que amenazan con romper nuestro tejido social uno de los grandes recursos es precisamente la creación cultural la creación cultural está basada en última instancia en el amor muchísimas muchísimas gracias Carlos por 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 esta por esta conversación y muchísimas gracias a ustedes señoras y señores por acompañarnos en este diálogo abierto no 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 no